Nayita, bienvenida a Sabores Bolivianos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nos vamos a estar preparando cosas muy ricas, muy especiales para un desayuno, muy nutritivo para toda la gente que nos está mirando. Qué lindo, aquí nosotros ya estamos iniciando, ya estamos ahí haciendo hervir el agüita. Entonces, algo muy nutritivo y una muy buena opción para que la gente pueda desayunar. Así es, depende para las personas que les hace mal el pan, el tejito, entonces esto va a ser una opción para que ustedes también puedan estar preparando en sus casitas y es un desayuno muy delicioso que es a base del choclo. Les quiero decir que ya estamos arrancando con esta receta que nuestra querida Nayita nos va a enseñar paso a paso. Es un riquísimo desayuno para que las personas puedan hacerlo, ¿verdad? ¿Qué se llama? Es una tortilla de choclo con azúcar. Esta tortilla es dulce, es para un desayuno. Qué rico. Bueno, para que ustedes puedan hacerlo en casita, por favor, vamos a decir los ingredientes. ¿Qué necesitamos desde acá? El choclito, digamos. El choclito. Este es el ingrediente principal, es el choclito. Vamos a rallarlo. Aquí tenemos la harina, tenemos un poquito de sal, el huevito, el clavo de olor, la canela. Aquí tenemos, vamos a acompañarlo con un tecito de cañagua. Y también con un poquito de azúcar que lo vamos a utilizar para la tortilla y también para el café. Perfecto. Quiero que, por favor, continúe, mi querida Nayita. Quiero que vean, porque ella me ha dado una tarea a mí y ella lo ha hecho más sencillo. Me ha dicho, tú haces un choclo en el mortero y yo hago en el rallador. Primera vez que veo que raya un choclo. Así es, es más fácil y como lo han visto, en el mortero cuesta mucho, pero en aquí con rallarlo no pasa nada. Es algo más actualizado, creo yo, algo más bonito. De verdad, aparte yo con el mortero estoy golpeando y como que estoy salpicando todo lleno de choclo. Pero bueno, la clave es que esto esté molido, apachurrado, aplastado, ¿cómo se dice? Que esté todo, sí, tiene que estar molido. Lo puedes hacer también en licuadora. Con tal de que sea cremoso, estamos ya contentos y ya podemos hacer las recetas. Claro, la clave es que saque todos sus juguitos. Por eso decíamos en los ingredientes choclo tiernito. ¿De dónde se compren los choclitos? Del mercadito de aquí de satélite. Ah, ya cerquita. Muy bien, un saludo para todas las caseritas. Bueno, mientras seguimos haciendo esto, quiero que vean a detalle porque es una receta sencilla. Muy sencilla. Es como te digo, para un desayuno súper rápido, también para los niños muy bueno. Y es algo también que lo puedes reemplazar al pan. Y es muy rico. Es como un panqueque. ¿Esto ya está? Sí, perfecto, ya está. Muy bien, te lo voy a pasar entonces con este, ¿no? ¿Está bien usted? Sí, ya. Ya, se lo voy a pasar entonces ahí donde está rayando. Nuestra querida Dayita, ya saben, una muy buena opción de desayuno, en especial para los niños, para que se lleven al colegio, para que vayan antes de desayunar, ¿verdad? Ahí vamos a ponerle entonces todo, hemos hecho un trabajo, un trabajo mutuo, pero en conjunto, pero difícil. Pero difícil. Difícil, ahí ponemos entonces nuestro morterito. Ya tenemos todo listo. Mientras tú sigues rayando, ¿te parece si se avanzó? Aquí tenemos agüita hirviendo, ¿verdad? Claro, ya estoy hirviendo, ponlo la canela y cuatro clavos de huevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué se llama? No le pongas todo, ponlo la canela. A ver, ponle la canela. ¿La canelita? ¿Toda la canela? Sí. Le ponemos toda la canelita, ahí. Tres clavos de olor. Y tres clavitos de olor, ahí vamos a ponerle uno, dos, tres clavitos de olor. Exacto. Esto va a agarrar obviamente todos los saborcitos, ¿no? Exacto. Esto es para acompañar lo que estamos haciendo. Exacto, es para el tecito de cañaba, va a ser un tecito calientito. Y aquí tengo ya lo que es el choclito. ¿Qué más le echamos? Ahí ya lo que tenemos que hacer es, ¿qué es un cacho? Ya, la harina. Tenemos la harina, vamos a ponerlo una cucharilla, dos cucharillas, dependiendo de tu choclito. En este caso teníamos tres choclos. Vamos a ponerlo dos cucharillas, perdón, dos cucharas a tres cucharas. Perfecto, entonces ya tenemos aquí y empezamos a mezclar. Esto tiene que volverse como una masa, ¿verdad? Exacto, una masa. Perfecto, ahí mientras vas haciendo, le estaba adelantando, de verdad la ciudad del Alto está inmovilizada. ¿De dónde viene, Mayita, vive aquí en el Alto? Yo vivo en Villa Tunari, por la avenida Gran Chaco. Uf, está tremendo en estos momentos. Ahí un saludito para todos mis amigos que están sufriendo. Perfecto, ¿a qué has venido? ¿A pie? Sí, en moto, a pie, por río, por mar, por todo lado. Para la casa era llegar. Para la casa era llegar. Muy bien, ¿qué más te ayudo? Ya, vamos poniendo un poquito de agua. Ya, de aquí, ¿verdad? Sí, esta es una agua tibia. Ay, perdón, ¿sufi? Sufi, sufi. Mientras tanto también estás sacando otra fuentecita porque hay que estar mezclando esto también, ¿verdad? Sí, ponemos un poco de agua tibia. También, ya avísame cuánto, por favor. Ya. ¿Así está bien? Más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí. Ahí. Ahora ponemos, de poco en poco lo vas poniendo y vas mezclando. Entonces... Ah, ya, con eso. Ajá. De poco en poco lo vas mezclando. No, mejor te voy a esperar. Ya, le voy a poner de poquito a poquito. De poquito a poquito. ¿Así está bien? ¿Le voy echando o puedo hacer así? También, ponlo. ¿Está bien así? Sí, dale poquito en poquito. ¿De poquito en poquito? Eso es para que no se haga grumos en el café. Ya. Como esto ya es una cañagua instantánea, entonces no pasa nada. Te quiero decir que el aroma de lo que estoy haciendo en este momento es riquísimo. Así es. Es muy rico. Y yo comí esto. ¿Está bien así? ¿Un poco más? Sí, sí, sí. Con confianza. Seguí. Eso. Esto, ¿dónde tomabas? Con mi familia, a mi pueblo, por Sacuco, que siempre se hacen estos desayunos. No comíamos mucho el pan, entonces estábamos a hacerlo con eso. Perfecto. ¿Qué estás poniendo ahora? El azúcar. Ahora voy poniendo el azúcar. Después de terminar de mezclar la harina con el choclo y vamos poniendo el azúcar. Exacto. No tiene que tener grumos lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Tratando de que no tenga grumos. Qué deli, muy bien. El azúcar es obviamente esencial para nuestra tortilla de choclo porque va a ser dulce. Dulce, exacto. Vamos a poner de poquito en poquito para que se pueda mezclar bien el azúcar con el choclo. Perfecto. ¿Qué más? Más azúquita. Más azúquita. Lo que estamos haciendo con tres choclos, ¿a lo mío no le pongo azúcar? Sí, pero por ahora no. Cuando se hace el cafecito, se pone directamente el atas. Exacto. Para que pueda sentirse el sabor. Creo que está sin grumos. ¿Qué opinas? Sí, un poquito más. Sí, un poquito más. ¿Más de esto o lo voy batiendo más? Un poquito más de esto para que puedas ponerle la olla. Perfecto. Vamos a ponerle así ya de una. Vamos a ponerle más para que agarre más saborcito. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando juntos aquí. Ahí. Ya, aquí ya le estoy poniendo un poquito de sal. Ya. Es una pizca nada más para que le agarre sabor nada más. Perfecto. Salsita. Oye, son pocos ingredientes para poder hacer esto, ¿no? Exacto. Es muy fácil de poder hacer todo esto y, como te digo, es súper rápido. Muy bien. Después de poner esto, vamos a poner lo que es el huevo. Ya. Ahí. ¿Un huevito nomás? Solo un huevito. Suficiente con un huevito. Ya. No pasa nada. Dependiendo también de tu... De tu... De la cantidad, ¿no? De la cantidad. Eso estábamos hablando. A ver, para la gente que tal vez quiera hacer lo mismo que nosotros, tres choclitos con dos, con tres cucharas de harina, ¿para cuántas tortillitas va a salir? Yo creo que de aquí unas cuatro tortillas, tres tortillas, dependiendo de cuánto también vamos a poner en el sartén. Ahí el sarténcito que lo calentaré un poco más, ¿no? Sí, por favor. Vamos a calentar el sarténcito. Ahí vamos haciendo entonces este acompañante para tomar y lo tuyo para comer algo súper rico. De verdad, increíble para que puedan hacerlo en casita y sencillo, ¿no? Claro que sí, es algo que no muchos lo hacen, pero por ahí, por mi pueblo que sacó con salud enorme. ¿Dónde es ese pueblo? Pasan de Escoma por Chalyapata, aquí en el alto. Ah, ya. Bueno, pasan de la... Estoy confundiendo. Es un saludito enorme. Ahí hacen esto, lo que es las tortillas dulces. ¡Qué rico! Y también lo acompañamos con la cañagua o tal vez con un tecito de coca, un cafecito, con todo lo que nosotros podamos conseguir en realidad. Perfecto. ¿Esto ya está? ¿Esto es el agua? Sí. Ya. Ya, al agua. Mientras tanto, yo voy a estar haciendo eso. Aquí recuerden que hemos puesto nuestras canelitas y hemos puesto nuestros clavitos de olores. Solo tres, por si acaso, hemos puesto para que no sea tan fuerte. Vamos a echarle entonces todo aquí y esto va a ir agarrando su saborcito rico. Esto es agüita tibia. Es un desayuno tradicional que también, más que todo, del campo, ¿verdad? Que se hace sencillo, la verdad, súper rico. Vamos a ponerlo aquí abajito. ¿Esto lo tapo? Claro. ¿O lo voy moviendo? No, tapalo. Lo tapo. Perfecto. ¿Y eso tiene que hervir? Sí. Aquí le voy a poner un poquito de harina. Nos pasa un poquito de agua, pero no pasa nada. Vamos a poner un poquito de harina. Te cuento que mi aceitito ya está. Ya. Ya está. Yo creo que ya estamos listos para freír. Sí, ya estamos listos. Muy bien. Entonces, nosotros, mientras vamos haciendo nuestra mezcla que ya está casi lista, esto directamente como un, ¿cómo me dijiste? Como un panquecito. ¿Ya? ¿Así directo? Sí, directo. Como una tortillita. Como una tortillita directo al sartén con aceitito caliente. Vamos realizando este desayuno desde la Ciudad de La Paz, desde la Ciudad del Alto y más adelante volvemos para que vean cómo queda. ¡Qué manera de pasarla bien! Y así tienen que ser todos los lunes para poder despertar y estar pues con todo para nuestras actividades. Pero bueno, esto ya está calientito. Ya hemos hecho todo. Ya se ha arreglado mi error de echar bastante agua con más harinita. Exacto. Le hemos hecho un poquito más de harinita, pero no pasa nada. Ahora vamos a hacer lo que es freír el choclito. Y ya, vamos a comer. A ver, vamos a poner, ¿qué tal? ¿Así nomás hay que poner? Sí, nada más esto y vemos que ya se está empezando a... Hay que formar el redondito, ¿verdad? El redondito. Nada más, vamos a poner un poquito más... ¿Más fuerte? Más fuerte. Ya, yo te lo pongo. Ahí estamos. Muy bien. Un poquito más de fuerte. Y cuando queremos tal vez hacerlo más espesito, simplemente es más harina, ¿verdad? Simplemente más harina o, bueno, recomendando poner más choclito. Más choclito. Más choclito. Muy bien. Ustedes ya han visto que los ingredientes eran súper sencillos. Harinita, choclo, azúcar y sal. Nada más. Y huevo. Y huevo. Exacto. El huevo es para que espese un poquito más y ya el azúcar es para que tenga su dulzor y también el sal para que empiece a tener un poquito más de sabor. Perfecto. A ver, quiero que vengan por acá. Vamos a ver, ¿cómo se llama que está? Cañagua. Vamos a ver cómo está nuestra cañagua. Mire. Hay personas que de verdad me estaban escribiendo, dicen que le ponen leche igual. Exacto. Hay personas que lo ponen leche en esta ocasión como tenemos el choclito solo con agüita para que nos haga bien también porque si le ponemos leche con choclito y en la harina. No, pues va a doler la panza. Nos va a doler la panza. Muy bien. Esto igual es recomendable que esté en un fuego bajo porque puede arrebatarse, puede quemarse rápido. Entonces así se tiene que ir cociendo alrededor todos los bordecitos como pueden ver. Empieza a burbujear y esto que ya casi hay que darlo la vuelta, ¿verdad? Así es. Muy importante de que tengamos paciencia con las tortillas y también así va a tener un poquito más de saborcito, va a estar más rico. Así que ustedes no se preocupen. Si todavía lo ve así, está tranquilo, ya va a estar empezando a cocer y va a tener un buen sabor. Eso, esto no es para desesperados, es para los que, los que esperan van a comer pues rico, ¿no vea? Exacto, van a comer. Digo, usted no se desespere. Eso, pero bueno mi gente, han visto una receta súper sencilla, clave para los desayunos, desayuno tradicional del campo, como os decía nuestra querida Nayita. Y todos los secretos están también en nuestras redes sociales por si se perdieron algún paso. Nosotros estamos aquí haciendo nuestras tortillas de choclo. Nos vamos a la ciudad de Santa Cruz y más adelante volvemos para poder ver cómo queda todo y queridos chichisitos, familia, vénganse por acá porque esto ya está, ya estamos listos para desayunar. Le voy a echar la suquita aquí, la mitad, la mitadcita, ¿verdad? Ahí vamos a echar, ahí está bien, perfecto. Este desayuno riquísimo que se sirve bastante en el campo, ¿verdad Nayita? Así es, es un desayuno que lo preparan desde las seis de la mañana para que haga recalorcito. Qué rico, y la tortillita ya está también. Así es, ya está, ya la sacamos. Este es el punto donde debe de estar. Ya vamos ahora a emplatar, vamos a ponerlo para que podamos degustar. Perfecto, vamos emplatándoles. Recordamos, estas tortillitas riquísimas para desayunar son de choclo. De hecho. Una preparación bastante sencilla para poder desayunar, para tomar tecito. Ya, ahí vamos poniendo entonces las tortillitas. ¿Qué te parece si tú sirves los juguitos y yo los cafecitos y yo hago las tortillas? Ya. Yo las emplato. Muy bien, Nayita, ahí vamos a poner. Miren los vasitos riquísimos. ¿Eso se toma caliente o frío? ¿Cómo lo toman normalmente? Esto yo lo tomo calientito en las mañanas y ya en la tarde y ya lo puedes tomar como refresquito. Ah, ya, perfecto. Esto es bueno también para, bueno, ha nevado bastante el fin de semana, entonces para el friecito clave. Claro, para el frío, de repente ya en la tarde cuando ya hace solcito, ya que no sabemos cuándo va a ser sol y frío aquí en La Paz, entonces es una buena opción para poder tomar y refrescarnos. Y eso, mi gente, quiero que vean porque con tres choclos nos ha salido bastantes tortillas. Exacto, ya les dije, dependiendo de cuánto quieras, del grosor, del ancho. También, ¿no? Nos tiene que quedar así doradito, como un panqueque. Como un panqueque, exacto. Es un desayunito y tiene que ser como un panqueque. Muy bien, Nayita, por favor, te invito a que vayamos a nuestra mesita. Ya está listo nuestro desayuno riquísimo. A ver, vamos a venir. Vénganse, vénganse por acá. Ahí. Vamos a poner nuestra plantita a un costado. Uy, 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 uy. Casi el temblor. Muy bien, Nayita. Tenemos nuestro desayuno. ¿Cómo la gente te puede ubicar en redes sociales? Invítales a que te sigan para que, obviamente, sigan conociendo más de esta gastronomía riquísima. Ya, en todas mis redes sociales siempre estoy como Yanita Gómez. Yanita es un apodo que me han puesto desde pre-promoción. Ay, ¿por qué no me has dicho que te diga Yanita? Me gusta que me digan Yanita y Naya. Es prácticamente lo mismo. Aprovechando también mandar saludos al Centro de Estudiantes de la Cárdena de Comunicación Social. Al licenciado Rudy, a Eri, Rubén, Luis y sobre todo a mi mejor amiga que es Nayeli y Paul. Que son unas personas muy especiales. Y Nayeli es quien me ha apoyado para poder hacer este desayuno también. Fue que me dijo, ah, Naya, haz esto. Estudió en Comunicación. Exacto, estoy en Comunicación. Perfecto, entonces ya. Quiero que la cámara se acerque, por favor, porque llegó el momento de comer. ¿Y esto también se puede acompañar con algún quesito, tal vez? Claro que sí, lo puedes acompañar con quesito y de repente incluso lo puedes acompañar con miel, con un poquito de miel, porque esto ya tiene azúcar en realidad. Pero con un poquito de miel no pasa nada, pero sí con un quesito estaría muy delicioso. Qué delicioso, familia. Ya saben, ahí tienen la receta, la pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Nuestras tortillas de choclo y... Nuestra cañagua. Nuestra cañagua. Cañagua. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Nada, llegó el momento de desayunar. Agarra, por favor, tu tortillita, mi querida Nayita. Igual voy a agarrar la mía. Nos quedamos aquí comiendo riquísimo. Nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz con mi querido hermanito Alan. ¡Provechito!